buenos días mi gente buenos días mi gente como están bendiciones estamos aquí cortando un pescado para hacer pescado en esta hermosa pascua vamos a comer pescadito y van a ver como yo lo sazono este pescado ya lo tengo lavadito no se me equivoque y lo vamos a sonar bien rico bien delicioso y bendiciones estoy trabajando bye bye